Los operativos que delante la Secretaría de Control Físico y Espacio Público son permanentes en cumplimiento de la norma establecida. Así lo indicó el secretario de esta entidad del gobierno de la ciudad, pues se ha anotado que en zonas comerciales de los barrios la gran mayoría de sectores trasgreden las disposiciones legales, reiteró el funcionario. Estos operativos ya llevamos cuatro fines de semana haciendo y vamos a continuar haciéndolos buscando que de una u otra forma la comunidad de Villavicencio y especialmente el comercio formal entienda que el negocio va de la puerta hacia adentro y no de la puerta hacia afuera. Entonces para aquellas personas que están ocupando indebidamente el espacio público advertirles desde ya que no lo pueden hacer y que por favor acudan a la norma para que sepan cómo es que tienen que hacer la ocupación del espacio. En los últimos días, en cumplimiento del operativo, los principales corredores viales comerciales de los barrios Morichal, San Antonio y Quirpas, en estas actividades lo principal es concertar con la comunidad sobre la ley del espacio público y donde sea necesario se pide el acta o se abre el expediente a los reincidentes, quienes tendrán un plan de manejo durante los próximos días. Ellos tienen cinco días para presentarse ante la oficina de la dirección del espacio público, hacer sus descargos y con base en eso también una sanción que recibirán. Una vez cancelada la sanción, entonces se ordenará el reintegro de los elementos que hayan sido decomisados en ese momento. En el transcurso de esta semana, le corresponde la comuna 6, 5 y 8, donde se cumplirá el cronograma de preservar el espacio público, reiteró el secretario de Control Físico.